¡Hola! ¡Dos, cortados! ¡Dos! ¡Dios, apóstoles! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Este lugar es mi favorito Kymet & Kymet. Un viaje a Barcelona nunca será completado sin comer, disfrutar de la vida y beber una bebida de casa en este lugar especial. ¿Por qué especial? Ven a entrar y verás por ti mismo. Una salida de una rica. Música 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 Tomorrow morning I'm flying back home to San Francisco, California and the fact that it's not the beauty or the art of the city that will be my last memory of Barcelona, but rather the food at Kimit and Kimit doesn't bother me at all I'm sorry, senor Picasso Cheers Música 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 Música